A mí me costó romper con eso. Yo digo, hubo muchos sacrificios. En ese momento, a lo mejor lo llamé sacrificio, hoy en día lo llamo toma de decisión. Fueron 139 mil dólares en comisiones. Carla, cuando tú comenzaste, tú estabas en otro trabajo, de hecho. Ese trabajo, ¿lo tenías en dónde, Carla? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas en ese momento? Yo trabajaba en el departamento de contabilidad de una cadena farmacéutica. De una cadena farmacéutica. ¿Tenías el conocimiento de mercado en ese momento, Carla? No, para nada, Dani. ¿Qué hiciste? Para aquellas personas que se están diciendo, no comienzo porque no tengo el conocimiento, y eso te lo va a dar también con el tercer reto, que es las conversaciones en mente. El miedo a, o el temor, ¿verdad? Voy a fastidiar a los familiares, a los amigos, porque además me estoy vendiendo que no tengo el conocimiento. Estoy llamando a alguien, por lo cual no tengo el conocimiento, hay alguien que me conoce. ¿Cómo rompiste con eso y qué le dirías a las personas que en este momento no logran sobrepasar eso? Fíjate, Dani, a mí me costó romper con eso. De hecho, yo siempre cuento que mi proyecto 250 yo lo hice tarde, no lo hice al principio. Yo comencé al revés. Yo comencé generando leads por temor a contactar a esas personas que sabían que yo no tenía conocimiento. Yo le di la vuelta. Yo le di la vuelta. Yo siempre lo cuento. Yo el proyecto 250 lo hice como seis meses después de haber entrado. Entonces, yo le di la vuelta y yo comencé de una vez a generar leads. Yo dije, bueno, estas personas no me conocen. Bueno, voy a comenzar a hablar con ellos y a romper esa barrera. Yo nunca tuve miedo de hablar con las personas, pero... ¿Sentías que de repente los molestabas, los incomodabas o mira, es que le voy a pedir de repente o nunca tuviste eso, nunca te planteaste eso? No, eso no me lo planteé, Dani, pero sí yo creí mucho en la comunidad y yo me apoyé mucho en la comunidad. En ese sentido de, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo escucho? O sea, hay mucho, había mucho valor en la comunidad y yo escuchaba, escuchaba mucho y me volví fanática. O sea, de escuchar videos, de escuchar webinar, entraba a los Zoom de otras personas, escuchaba cómo se comunicaban. Entonces, me grababa. ¿Con qué objetivo hacías eso? Con el objetivo de poder aprender, de poder desarrollar esas capacidades. Adquirir el conocimiento que no tenía. Adquirir el conocimiento y que se volviera un hábito, ¿no? Entonces, aquello que vuelves hábito, pues sencillamente en eso te transformas. Y es de esa forma. Entonces, fíjate cómo Antonella afronta esa capacidad de resiliencia, de transformarse ante esas adversidades, de borrar esa persona y tener esa conciencia de decir, ok, voy a unir dos, tres personas más. Pero eso no es posible si ella no llega a ese momento. Entonces, el temor de llegar a ese momento no nos permite poder desarrollar esas habilidades y poder desarrollar ese conocimiento especializado que necesitamos para poder ir avanzando. Entonces, siempre interponemos el temor, ese miedo. Y para mí es súper importante porque, obviamente, pues yo venía de algo completamente diferente. Yo venía, era trabajando, siempre había tenido un trabajo donde me decían qué tenía que hacer, ok. O sea, yo llegaba y me decían, ok, estas son las actividades del día. Esto tienes que hacer primero. Esto tienes que hacer de aquí. Aquí entraba ya la posición de que entonces yo tenía que estructurar mi día. Yo tenía que comprometerme con muchos retos atrás, o sea, con muchos retos al lado. Ajá, pero fíjate, y te voy a interrumpir un momento, Carla. Cuando hablamos, por ejemplo, conocimiento especializado, tengo que comenzar a tener esas conversaciones, pero hoy no tengo el conocimiento. Me asocian con que trabajo, en este caso, con una cadena farmacéutica. No me asocian con la industria inmobiliaria. O estoy en la industria inmobiliaria, tú vives en Orlando y te dedicas ahora a vender también Miami. Llama para ti, tú ni siquiera vives en Miami. ¿Cómo superaste, número uno, el conocimiento especializado que necesitabas para tú sentir esa seguridad? Y segundo, ¿te detuvo o no te detuvo esa falta de conocimiento inicial, esa falta de experiencia inicial para tener esas conversaciones? Yo lo fronté, Dani, estudiando mucho. Yo incluía para mí en la mañana primera hora, antes de que se despertaran los niños, en la mañana primera hora. O sea, a las cuatro y media de la mañana, mi esposo se dio para el trabajo y automáticamente yo tenía un espacio hasta las seis de la mañana, que es que comenzaba la rutina de los niños. Y en ese momento yo comenzaba a estudiar. O sea, yo comenzaba a listar los proyectos, a ir sobre los proyectos, a practicar. Yo comenzaba a anotar. Yo escribía mucho, entonces agarraba en esas horas, incluso después de las once de la noche, que ya había silencio en la casa, yo me tomaba una hora, dos horas. Y también pues repasaba todo lo del día, veía con qué iba a comenzar el otro día. Yo digo, hubo mucho sacrificio. En ese momento a lo mejor lo llamé sacrificio. Hoy en día lo llamo toma de decisión. Yo decidí y dije, ok, voy a dormir un poco menos, pero voy a emplear esto en poder capacitarme, en poder adquirir ese conocimiento especializado. Carla, me encanta que lo estés diciendo, porque cuando yo me vendo y que no tengo el tiempo, es porque no le estoy dando esa prioridad. Tú dijiste, hey, ¿por qué a las cuatro y media? Que hay gente que dice, ¿por qué te levantas tan temprano? Bueno, es que si yo quiero realmente desarrollar esa habilidad, si siento que no tengo el tiempo, lo tengo que sacar. Lo escuchaba en uno de los masterminds en estos días, es como que te dan 24 fichas. Como si estás en un casino, te dan 24 fichas, cada ficha es una hora. Tú decides qué hacer con cada una de esas fichas. Ok, bueno, aquí saqué ocho fichas para dormir. Ok, ahora me están quedando ocho fichas menos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el resto del tiempo? Todos comenzamos el día con las mismas fichas. Tú decidiste, me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana porque yo hoy no tengo ese conocimiento. Y entonces, de repente, no le voy a dedicar 10 minutos, le tengo que dedicar 30 minutos, 45 minutos o una hora para poder adquirir esa confianza y que eso no me detenga para hacer las conversaciones. Ok, entonces, aquellos que se estén vendiendo en este momento, no tengo el conocimiento, es simplemente lo voy adquiriendo. Pero, Carla, por último, ¿te detuvo el hacer las conversaciones el que sentías que no tenías el conocimiento o fuiste adquiriendo el conocimiento y en forma paralela ibas teniendo las conversaciones? No, fui adquiriendo el conocimiento e iba teniendo las conversaciones. ¿Y si algún cliente lo perdiste, Carla, porque no tenías el conocimiento? Dani, seguir, hay que seguir. No había problema, o sea, no podía ocurrir. Es que eso tenía que pasar. La conciencia de que eso tenía que pasar para llegar a desarrollar y a llegar a esos clientes era tan clara que sencillamente era seguir. O sea, next, 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 porque no era cuántos clientes quemaba, era sencillamente cuántos clientes conseguía. Muy bien. O sea, de eso no, no, mi frustración no le enfocaba en esos clientes que había perdido. No, mi frustración, o sea, yo trataba de enfocarme, era en eso que yo iba avanzando. Tengo una conversación más clara, tengo más seguridad, ya no me tiembla la voz, ya puedo tener, el cliente me genera esa segunda conversación. O sea, ya me enfocaba en esos logros, por más pequeños que eran, me enfocaba en eso. O sea, Carla, y sabes, ayer tenía una conversación con mi madre y la realidad es que todos vamos a perder clientes en el proceso, pero muchos de esos clientes ni siquiera nos damos cuenta, porque no estamos en capacidad de saber que los perdimos, porque muchos no son polite, son políticos, ¿verdad? Te dicen, oh, qué bueno, sí, yo no estoy listo, ahorita, mándame la información. O, mire, sí, yo te llamo después si yo sé de alguien o si yo estoy en la posición. Tengo un ruido, producción, escucho un ruido adicional. Quiero, Carla, tú estuviste en el challenge con nosotros también, Carla. Sé que tuviste ciertas cosas, la vida pasa, ¿no? Y tenemos ciertas cosas que nos los hacen muy difíciles. Veo también la cara de Mari, ¿no? Carla, para ti, ¿qué significó el challenge? Primero, ¿qué lograste en este challenge desde el punto de vista de transacciones, desde el punto de vista de ingresos? Dani, este trimestre, y lo voy a decir abiertamente porque a mí me encanta el hecho de nosotros poder tener este espacio para que las personas puedan identificarse y puedan darse la oportunidad de continuar. Yo este trimestre, yo estuve enfocada en terminar lo de mi libro, que ya está listo, y yo pues obviamente tuve ciertas, o sea, en esos tres proyectos que nos enfocamos. Y cuando lanzan el challenge, yo dije, mira, ya yo tenía, ya yo había terminado lo del libro, ya esto, y yo dije, yo no he hecho ninguna transacción, yo me voy a unir al challenge. O sea, yo necesito ese compromiso, yo necesito ese hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, no he hecho nada y ya uno viene con cierto ritmo, y lo conversaba también con Melisa, entonces ya uno viene con cierto ritmo y cuando eso ocurre te sacude, ¿no? Entonces yo dije, no, yo me voy a unir al challenge porque yo necesito eso. Y lo conversamos aquí en casa, hablamos con los niños, o sea, nos organizamos. Y parece cuando te golpeas en un dedito que te lo lastimas, o sea, que sabes, que tú dices, voy a hacer esto, o te golpeas en el dedo y después te sigues lastimando el dedo, se presentaron los mil y un retos aquí en casa. Los mil y un retos con los cuatro niños, situaciones, o sea, que yo decía, yo, ¿y ahora cómo hago? Y yo, bueno, ya va. Y entonces me apoyaba en la comunidad, con Mari, conversaba en las noches, en las madrugadas, me iba a su casa, ella venía y ya va, no, tú puedes, vale, y vamos a hacer esto. Y mira, trabaja este cliente y pásame este para acá, y ahora ya mató a este, y ahora esto. Y bueno, de verdad que hubiese sido imposible sin el poder de esta comunidad. Porque si tuve retos, retos que yo nunca había tenido, que no me esperaba, o sea, en todos los años de vida como mamá, nunca había tenido los retos que tuve este trimestre. Y me encanta que hayas buscado la ayuda, Carla, porque muchas veces tendemos a cuando estoy en esa posición, estoy teniendo doble audio, creo que eres tú, Carla, en este momento. Cuando estamos muchas veces en esa situación, ¿qué es lo que hacemos? Nos aislamos. Y yo he tenido conversaciones con ustedes, ya más en privado, le digo, aprovecha la comunidad. Así como tú has ayudado a otras personas, ¿verdad? Simplemente aprovecha en este momento, no tienes que entrar en los detalles de toda la situación que estás pasando, ¿verdad? Y simplemente, hey, estoy en una posición ahorita donde necesito esa ayuda, y veo tu emoción, Carla, ahorita. O sea, buscaste esa ayuda, y por supuesto la tuviste, y también rendiste lo que pudiste rendir, que fue lo que arrancó Marisela, que me encantó. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿ok? Carla, estas tres semanas para ti, y veo la emoción que tienes en la cara en este momento, ¿qué significaron desde el punto de vista de reactivarte? Porque, fíjate, prácticamente no había avanzado, no había comenzado mi producción durante el trimestre. ¿Qué significó para ti que lograste, Carla? Bueno, Dani, yo le coloqué aquí tres contratos, yo me coloqué cuando establecí las tres semanas, yo armé mi tabla aquí, y lo coloqué, y pues los tres contratos se dieron. Fueron 139 mil dólares en comisiones, esas tres semanas, pero... ¿Crees que si no hubieses estado en el challenge, Carla, si no te hubieses empujado? No, no, definitivamente no, y yo lo hice con toda la intención, y yo cuando tomamos la decisión de unirnos, lo conversé con César, y me dijo, no, sí, claro, dale, vamos a hacerlo, y lo hablamos con los niños, y se presentaron situaciones, y todavía anoche conversábamos, los dos más grandes, los niños, los dos más grandes, César y yo, y les decíamos, mira, esto fue lo que logramos, esto fue lo que hicimos, volvimos a hablar del retiro, que vamos ahora y vamos a estar una semana afuera, entonces volvimos a organizarnos. Es algo completamente diferente, yo voy apenas para tres años en la industria, de esos... Wow, parece contigo. Sí, apenas tres años en la industria, y yo digo, wow, o sea, como yo antes me iba a un retiro, y era sencillamente armado en la maleta, agarraba, y bueno, dejaba todo listo, todo anotado, todo coordinado, no. Ahora hacemos una planificación familiar, nos estructuramos, nos volvemos conscientes, sabemos que nos asignamos responsabilidades aquí adentro, entonces es completamente diferente, y yo decía, bueno, ok, fueron tres transacciones, fue eso, pero yo dije, wow, o sea, lo que pude haber logrado del momento que yo estaba afuera y volví otra vez al carril, digo, esta comunidad es maravillosa, es poderosa, nos potencia, y muchas veces la subestimamos.